¡Hola mi gente preciosa! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien Así como yo me encuentro, gente Gente, por Dios Miren que vamos bañaditos en sudor Ya no necesitamos bañarlos en la casa Ya vamos bañados, gente Pero de sudor ¡Qué reto! Miren, gente Ahorita que venía en la carretera Vi a un señor vendiendo frijolitos micas Me dieron ganas de comer frijoles Y pues de paso le vamos a colaborar al amigo, ¿verdad? Porque ahí tiene su vecita en la calle vendiendo su frijolito Y ya es tarde Y ya es tarde y no los ha vendido, papá El primo pasó a llenar el tanque Miren, aquí hay un más calor Solo de subir hay unas gradas ahorita por ahí Está serio Está serio Está serio, papayito Papayito, papayito ¿Dónde estaban los frijoles? Allá va Allá viene el cam Cuidado ahí, primo Miren, gente Ahí traen el ganadoschki Ahí viene la muloschki La bakoski Ahí va la karnoschki Uy Uy, 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 uy Uy, uy ¿Qué pasó? ¿Alguien va grabando? Ahí está el señor Vamos a ver Vamos a comprarle frijolitos Ay, ya está bien, señor Mira vos Pobrecito Ahorita le vamos a comprar a abuelito Ahorita Pobrecito, hay que ayudarle Sí, pero hay que ir para adentro Espérate, espérate Ahorita nos vamos para allá Ahorita, gente Ahorita, miren, ahí está el pobrecito Señor, ¿está bien, señor? Pobrecito Ahorita le vamos a comprar acá Los frijolitos Porque manguitos yo tengo Hijitos lindos Ay, se le cayó uno Cuando vamos a ir a ver Por favor Allá no te vas a dejar Vamos 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 a ver a la suegra Ahí No, 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 no Aquí ya están vendidos Dos pesos Pero sí, estamos nuevos Ajá, dos pesos, vale Pero es bien grueso Pues sí, pero fíjate Aquí hay gente Por ahí hay gente que reniega No, porque están bien gruesos Bien hecho Aquí En estos dos Salen una buena hollada Bueno, te voy a comprar ¿Cuál es el frijol de estos dos? Sí Aquí hay gente que la playa A 3.50 No, es que mire Oye, el frijol Mica lo da Yo he visto Que lo da carito Pero es bueno Que usted lo dé así Para que usted lo venda ¿Verdad? ¿A usted le ayuda a otra persona? Ah, la nueva Ah ¿Usted lo cosecha el frijol? No, dice Todos los años no hacíamos No hay que hacer ¿El frijol? No No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Como dijiste Estuve Estamos en crisis ¿Qué te perdió? ¿Qué ganas? Le perdió El billetillo Al primo No, miras que La mañana No me quería A prender a volar Me tocó comprarle La pila Vaya Entonces Yo le voy a comprar Esos dos Y le voy a dejar El vuelto Para que usted Se eche una Su poposita Más tarde ¿Está bueno? Vaya Yo se lo pago Vaya Ahí le colaboramos Aunque sea Con un poquito Gracias Que Dios me lo bendiga No se le da el mago 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 Oye lo que está diciendo Nos va a regalar el mago Pues en serio Nosotros Le damos ese billete Mejor Y le guardaré Y le guardaré Vaya Allí Allí Pero no le voy a llevar Los mangos Con los frijolitos Suficientes Bien Lleve Lleve Para que haga fresco Vaya pues Préstame una bolsita Podemos echarme una bolsita Aquí Él te quiere bendecir A ti Entonces Tú tienes que No puedo despreciarlo ¿Verdad? Sí Nosotros Tenemos que ser palo de mago De esta clase Tenemos cuatro palos Gracias a Dios Pero mango De esta clase Tenemos como veinte Vaya Está bendecido Vaya Entonces no lo voy a apreciar Ahí me dice cuánto Voy a agarrar Agarrar Bien Yo estoy regalando Vaya Dios Se lo pague Entonces Le agradezco mucho Por esta bendición Que usted me está dando De manguitos También No lo vamos a apreciar Vaya Con esto Suiciente Que lleves más Dice Tiene bastante De mango Tenemos tantos palos De este Vaya Ya con esto Yo se lo pague Te agradezco Vaya Mire Hoy lo vamos a tomar Una foto Aquí con los frijolitos Allá vean la cámara Una foto Ahí estamos Vaya Díganme la pague Nos vemos Le agradezco Por los manguitos Feliz viaje Y usted Bueno Gracias Mañana A vender otra vuelta ¿Verdad? Así ¿Verdad? Ah pues Aquí lo vamos a ver Absolutamente No estoy seguro Bueno prima Que más decir Bendecida Agradecida con el de arriba Pero el de más arriba Vámonos Miren Mira prima Como Es que A mí me da lástima A la gente Pobrecito El señor Está bien señor Y mira Bueno Me regaló Los manguitos Es que mira viejo Te voy a decir algo El detalle Puede ser Chiquitito Pero uno Lo siente grande Porque ustedes saben Allá hay mango Bastante Pero yo como O sea Yo no quería Porque yo quería Que los vendiera Pero no lleve Que nosotros Tenemos palos Esos sí son Míos Esto dice Que a la nuera Sale a vendérselo Ayudarle Pues para Porque como ella Pasa haciendo el oficio Oye ya no hay frijoles Ya acabaron los frijoles Ya acabaron los frijoles Ya no hay más frijoles Allá ve Que ya no hay más frijoles Dice el don No Acá no hay Vámonos Vaya mira Ya queríamos frijoles A tiempo Los compramos Nosotros Miren allá Pasaron preguntando Por los frijoles Gracias a Dios De que Bueno Es Dios Que toca los corazones De las personas Y a través de él Pues Se manifiesta Este gran poder Pues miren Este señor Pues haga una rebota Mira Y bien señor Está allá Miren gente Pero ahí está Afuera de su casita Ahí agarrando Este gran vaporón Que está haciendo Pero miren Pobrecito Es que miren La mayoría de personas Hoy últimamente Ya no quieren trabajar Ya no quieren trabajar Cabajo La mayoría de personas Están atenidas A las remesas A todas estas cuestiones Y gracias a Dios Que vemos todavía Gente que tiene Tiene la voluntad Buena de trabajar Y sobre todo Este Usted sabe De que la necesidad Lo hace hacer Lo hace exactamente Para trabajar Pero yo Admiro a una persona Que sea así Porque está adulta Y que mira Pues tenga Aquel entusiasmo ¿Verdad? Y mira William Así como Mire gente Hoy que a mí me nace De repente Regalarle algo A alguien Hace muchas personas Yo soy bendecida Yo soy muy bendecida Gente Créanme Lo que a mi casa Me llegan las bendiciones Entonces yo tengo que compartir Entonces yo tengo que compartir De lo que Dios me da A mí Tengo que compartir Con el que no tiene Porque si ustedes ven Es un señor necesitado El señor Se ve que es necesitado Y que está bien adulto Que ya no puede trabajar Por estar aquí Pillando su bendecida Entonces gente Cuando a uno le nazca Hay que dar Hay que dar Sin miedo Porque Las bendiciones vienen ¿Verdad? Pero tampoco Usted vaya a dar Y va a decir Ah voy a dar esto Para que me venga esto No Porque si usted hace eso No cree que le va a llegar nada Usted hágalo de corazón Que a usted le nazca Hágalo Y ya va a ver Como Dios del lindo Con uno Porque pues mire Pues alguna gente Dicen que yo Solo pidiendo paso Y que no Dios sabe Yo no pido Y la gente solita Llega a mis amigas Y me dicen Queremos irla a visitar Jenny Y me trae mis cositas Y yo agradecida Con ellas Y con Dios Y yo recibo A toda la persona Que me diga Quiero visitarla Media vez Que yo tenga Que yo pueda gente Porque a veces Tengo compromiso Y aunque quiera No puedo Porque fíjense Que hace unos días Vino una amiga Me sentí bien mal Y le pido una disculpa ¿Verdad? En este video Que pues ella quería salir conmigo Y yo no pude gente Yo tenía compromiso Y no pude O sea la recibí En mi terrenito Comimos Disfrutamos Pero pues ella Linda Quería invitarme a salir ¿Verdad? Pasear Pero yo no pude Gente Tenía un compromiso Y no pude Entonces le pido una disculpa A esta amiga Y a esta familia Porque déjenme decirle Primero Dios tengo fe Y lo que yo pienso Y siento así me sale Así que algún día Voy a solicitar la visa Y que tal le caiga Ya todo rico Un abrazo Primo Wichi Mira ¿Contento? ¿Contento? Ah contento Ha quedado con sus corisitas El abuelito Ahí pasa sentadito Miren que yo desde que iba Gente Desde que yo iba Lo mire Y le dije al primo Wichi Ahí le dije yo ¿Desde que iba? Le dije Me da lástima Pobrecito Le vamos a pasar a comprar Los frijoles Le digo Si todavía los tiene Cuando vengamos Ahí te digo Sí Y miren Ahí los tenía Eran para mí Pero ahorita pasó Otro muchacho Que haría frijolitos Sorry for you Ya los lleva La suegra Cachimbona Cachimbona La suegra Come lona Así que Vamos Hives Vamos Hives Vamos Vamos Voy contenta Yo cuando Mire gente Es que yo Cuando le doy algo A alguien A mí me da Una gran alegría Yo si que Regalo con alegría Con gozo En mi corazón Gente Porque miren Así como yo soy Como les digo Tengo unas bendiciones De mi Padre Celestial Que me las manda Enormes Gracias a Dios A mí me traen Rompita Me traen Perfúmenes Pinturitas Vitaminas Medicines Ay Cacerolas Que más Gente De todo Me traen Un poquito Ay Mis gorritas Mis gorras Gente Créanme Lo que Yo soy Bendecida Soy una mujer Bendecida Y agradecida También Gente Porque yo les agradezco Mucho Y les agradezco Las bendiciones Que le dan a mi familia También Verdad Porque yo sé Gente Que esto es un puente Verdad Es un puente Donde Han visto Los videos Y pues Ven a mi familia Y también Nos han ayudado Miren A mi hermana Bella Le mandaron Una caja Que bendición Jamás Como les digo Había visto La Bella Tan emocionada La pobre Bella Pero feliz Esa muchacha Y pues A mí Eso También me llena De felicidad Verdad Créanme Lo que a mí Me llena De felicidad Ver a mi familia Feliz Me siento feliz Ver contenta A otra gente Imagínense A mi familia No Para mí Es la felicidad Más grande Ver a mi familia Feliz Verdad A mi hermana Florcita También Ahí le mandan Sus cositas Y eso a mí Me alegra Gracias Mi gente linda Gracias Gracias Porque nosotros No le pedimos Nada Pero de su Corazoncito Lindo A usted Le nace Dar los Bendiciones Así que Me topé Los frijoles Fíjense Acá Y me picó Y me picó El cuello Tiene Como quizás El frijol Tiene tuna Me picó Ay Me picó Mira Tengo allá En la casa Quesito fresco Hoy lo voy a toser Quesito fresco Frijoles mica Y chilito Uy 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 Que pajo Nombre Chele Me voy a pegar Una saboreada A mí me encantan Los mica Gente Me Regusta De verdad Se los digo Los mica Me gustan más Que los frijoles rojos Estaba viendo yo Un Un video De un chamaco Que ha hecho Creo que era un TikTok Mejor que me agarren A tiro Pero no como frijoles Me dio risa Ver eso Algo rico A mí el frijol rojo Me gusta Colocho Decía mi mami Mi mami le decía Frijol colocho Porque lo ponía Echaba cebolla Hierba buena Y lo echaba Y lo doraba Que rico Con hierba buena Gente Los frijoles son Sabrosos Sabrosos Así que aquí vamos Ya con el primo Gracias a Dios Ya vine a salir De ese compromiso Porque tenía Esas cositas Desde hace Que ver No me recuerdo Pero ya tenía Unos Cuatro días más Quizás De que Yo tenía Esas cositas Pero no había Podido venir Pero ya salí De eso Ya se le entregué Sus cositas En sus manitas Verdad Las chinitas Al niño No le quedó Un par Se las voy a cambiar Y en otra ocasión Que yo venga Se las voy a traer ¿Verdad? Así que yo quedo Feliz Y contento Con su cosita Gracias a Dios Gracias Te doy Señor Por todo Lo que Me has dado Pero Ya cuando uno Empieza A correr En el carro Se va el calor Pero cuando uno Para Papayito Le suda Todo a uno El cuerpo Todo hasta la cabeza Que le suda a uno Y hoy casi Ando usando gorra Por lo mismo Porque le suda La cabeza a uno Y pues si El sudor No huele muy bien Por eso Por eso No me estoy poniendo gorra Solo le pongo Un ratito Nada más Porque la ocasión Lo medita ¿Verdad? Porque venimos Para el sol Tengo también Un sombrero Que me mandó Mi amiga También una gorra También una gorra Con capucha Para no Soler El buche De gallina Gente Estoy contenta Feliz Contenta Feliz Y bendecida Y agradecida Tengo muchas Amistades Lindas En mi vida Que me quieren Mucho Y me lo demuestran A cada minuto A cada momento Así que Aquí vamos ya Para la casa Para la cajita Para la cajita Para la cajita Para la cajita Mira Me da una aflicción Porque como Allí en ese cuartito Donde yo vivo Es caliente Porque es bajito Allí solo Sin ropa Puede estar uno Sin ropa Y con el ventilador Y darme un baño De paz Para dormir a gusto Pero que Como les digo No sé si somos nosotros O es el clima Pero es que Está caliente Chele Caliente Chele Rápido Vamos llegando Mira Voy a pasar De una vez A cambiar la llenita Porque No le quedaron Al nene Al nenito pequeño Al colochito Miren que a él Le da pena Cuando uno ve Que va Cuando él ve Que uno va grabando Le da pena Y sale corriendo Para adentro Pero ya después Se le pasa Después se le pasa Sabes que No va a caer bien Ahorita Una paletilla Una paletilla Para el calor Primo No se gana Pero se goza Bachelet A este primo Le gusta estar conmigo El boboso Y eso es lo que Me hace cantar Eso es lo que Me hace orar Ya vamos llegando Ya vamos llegando Estamos contentos De estar felices Estamos contentos De estar felices Yo pensé Que iba a decir Estamos contentos De estar jodidos No Sánchez Herén Decía Cada vez que salía En el reportaje Decía Damos gracias Decía Porque estamos contentos Decía De estar felices Nunca lo oí Por eso Decimos así Primis Estamos contentos De estar felices Ah Y esos rótulos Los venden Para donde No Los alquilan Oh Los alquilan Ah Porque ahí Dice Está disponible Digamos Tú tienes Alguna publicidad De la suegra Cachimbona Ahí la puedes ir a poner Ah ya Solo para A suegra Solo para Porque ahí Ah ya Para que los vehículos Cuando Vean Ah Para la suegra Capiche Capiche Puchica Manu Puchica Chelito Miren Miren Ya llegamos Al puente Vamos a pasar Vamos a pasar Gente A ver si me cambian Los Uy 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 Primo Primo Vamos a comprar Una paletilla Pues no era broma Venite Vamos en frijolados En mangados Y enginados También Fíjense Niña Que no le quedaron Estas Cree que me las cambia No le quedaron Al niño Y queremos Paletilla Miren Que bonita Esta tienda Aquí hay de todo Un poco Miren De cualquier Póptimo Que Que Ya la quito Que fácil Para usted Porque eso ya es fácil Nosotros no pudiéramos No le ando la clave Oiga Porque aquí Ay Pero tiene maní Todas tienen maní Esa Esa es Almenda Ah no es maní No es almenda Oh A mi negrito Le gustan las de fresa Esa es fresa Esa es fresa con lecho Esa con lecho Ok Y esta Es mango fresa Se le cuesta 70 Mango fresa Si Ah esa es rica Va Mire yo compraba Antes de unos Que son como Topollitos Usted larguito Como le llaman a eso Eso Cabaleto Que sabores tiene De ese Mmm Déjenme ver Si hay más Solo es de esta Queda Dos Ahí abajo Vanilla Y fresa Y chocolate Vaya Deme Deme dos y dos Dos y dos Si dos Dos y dos Dos de vainilla Dos de fresa Dos de chocolate Correcto Y me hace la cuenta Papá Esa es la famosa Mangoniada Miren 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 La cuenta Por favor Y me la envuelve Todas paletas Porque a Iván Si le gustan Las paletillas De fresa abrimela por favor, primo, 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 Sherry ah bueno, ahora te da pues, yo pensé que ya había agarrado con almendras almendros, no a todos los alvadoreños ahí está, la buena gente qué rico 6,70, pero ya le pago ya le pago aquí está la llena, mamá agarrame la huella ahorita le pago ahí agarra, agarra el billete, sácalo todo y lo agarra, por favor vale, gracias esta es la escuela, gente la escuela donde vienen nuestros hijos, ven rico rico y delicioso no me ayudó a buscar la llena, la niña que va sé que me ayuda usted son 23, un 24, quiero 23 un 24, por favor un 25, porque le estaba hasta 35, si hubiera tienen que haber más grandes que esta tienen que haber más grandes que esta un 24, por favor que recién un 25, por favor un 24, por favor un 25, por favor un 25, por favor un 24, por favor no van a ver va tiene que ser como esta pero esta es rosadita acaba de 25 ahi esta muy grande ahi esta muy grande 26 26 somos si quieres tantéalas para ver tantéalas ahi si por que le queda una chica quiero ver quiero ver ah pues esta nos la vamos a ver esta le vamos a ver entonces vale lo mismo o le debo a 350 me dio esa a 350 me dio cuáles son las que me dio a 350 las que tienen yo las debo vivir entonces vale lo mismo o le debo esa traje ajá si esta la vamos a llevar al niño mejor que le quede grandecita porque aquella le queda como el va creciendo hoy acá va que calorazo muchas gracias vámonos primo bueno mi gente linda cuidado ya tu me acondias las llenitas del niño de una vez gracias a Dios le compramos dos números más porque las las que las otras le quedaron cabalitas entonces me molesta que le queden grandecitas verdad y de paso nos echamos una paleta y nos echamos un paletazo ahi le llevan las paletas paletazo paletazo bueno gente ya llegué a la casa ustedes vieron lo que compré vendió vieron vieron mira esto para quien crees tú que es para michael me voy a llevar a conocerlo a conocerlo mira ve a conocerlo crees si ya lo conoces a visitar lo que me quieres decir si mira esto es para michael te gusta para jugar con él vas a jugar con él si te gusta si esta bonito vaya como se dice no esos son otros niños como se dice vaya eso se lo compre yo como me va a decir usted a mi gracias que yo se lo pague ay que lindo si mi amor estas son de otro niño que fuimos a ver pero no le quedaron se las voy a llevar a quien al niño con los chitos a tu amigo con el que fuiste a jugar aquella vez al hijo del amigo Nelson donde te quedaste trabado aquella pata allá en aquel cerco ya se le curó ya se le curó estas contento que vas a llevarle esas cositas a tu hermanito le vamos a comprar otra cosita porque uy cantó el gallo porque el estaba cumpliendo año entonces tenemos que darle un regalito bueno vos le vas a dar un regalito porque vos sos hermano mayor yo se lo voy a comprar vamos lo voy a comprar vamos a ir a la sucia mira y tenés plata pues no y entonces pero usted me puede yo puedo elegir el regalo para usted y para usted yo puedo elegir el regalo para Michael y quien lo va a pagar usted y yo por qué porque si es que es su hermano no es mi hermano ah pero siempre te amamos porque te dicen esta muñeco mentirosa ayer te dijo Iván dijo Iván dijo cuando yo le estaba enseñando a hablar ¿a dónde? cuando fuimos allá donde él dijo yo le dije decirle Iván y le bang así te digo hermano bueno entonces esta pelota rebota si es para tu hermanito Michael no espérate pero no la vas a ensuciar vamos ahorita no ahorita no porque ahorita es tarde ya vamos a ir quiero ver a las 11 mañana te prometo no mañana vas a ir a la escuela tiene que ser un día sábado o domingo para ir temprano porque hay mucho calor mucho calor mi amor ¿oíste? el sábado o el domingo uno o los dos días yo quiero ir ahorita ahorita guarda las cositas a tu hermanito ¿estás contento? puedo jugar un ratito ¿estás contento? sí ¿te gusta que le compre cosas a tu hermanito? sí espérate que le voy a llevar ropita ya le voy a buscar una ropita que tengo por ahí chiquita para tu hermanito también hermoso bueno mi gente linda así que le voy a dejar de esta casa espero que les guste y nos vemos hasta la próxima nos amamos los amamos los amamos